en el marco del análisis de lo que está pasando en este momento en los eeuu hemos venido explicando en los últimos días cómo se está perpetrando se está intentando perpetrar un golpe de estado es un golpe de estado que no es el modelo clásico donde intervienen militares quienes por la vía de las armas que tratan de imponer un resultado estamos frente a una situación donde unas fuerzas tanto de la administración dentro del gobierno norteamericano como corporaciones y grupos que actúan con una agenda propia que se han articulado para intentar desconocer el resultado de las elecciones presenciales todo esto tiene una configuración donde se articula no solamente las acciones de fuerza para desconocer este resultado electoral sino que se está hay un proceso de ablandamiento de la opinión pública esto lo hemos visto a lo largo de este año con la campaña electoral como se ha tratado de crear una matriz de opinión hay un debate que es muy importante que se está dando en este momento que es sobre el papel que juegan estas grandes corporaciones tratando de influenciar la decisión de los ciudadanos no solamente no me refiero a las corporaciones que en su gran mayoría con sus empleados sus gerentes y sus propietarios que lograron darle a joe biden el candidato del partido demócrata de una afiliación ultra izquierda y socialista le dieron grandes cantidades de dinero que lograron ponerlo sobre el billón de dólares esto es mucho dinero y esto no se logra simplemente con contribuciones modestas de personas que quieren apoyar a este candidato aparte de el dinero que le dieron estas corporaciones a la candidatura de joe biden que está el papel que están jugando de manera instrumental estas grandes compañías sobre todo me refiero a las compañías que tienen que ver con el negocio de la información me refiero específicamente al caso de google de twitter y de facebook entre otras compañías que han comenzado a desarrollar una serie de mecanismos que permiten influenciar la opinión de la gente cuando se habla de que el negocio en este momento para estas compañías es atesorar y tratar de conservar la información no solamente se refiere a la información personal para ubicar a las personas a los usuarios de estas redes en realidad ellos han desarrollado algoritmos que permiten identificar las costumbres los hábitos no solamente a vivir tratar de adivinar o de pronosticar lo que va a ser la conducta de ese prospecto consumidor sino de comenzar a articular maneras para influenciar en su conducta lo cual es grave porque esto está ocurriendo a espaldas del propio usuario por eso es que nosotros seguramente a ustedes les ha pasado igual como a mí cuando necesito usar una de estas plataformas y estoy apurado porque el servicio es necesario para desarrollar mi trabajo para cumplir con mi función entonces ellos siempre nos presentan sus acuerdos sus términos de uso y en estos términos de uso básicamente lo que uno hace es rendirse ante las decisiones pues de esta compañía a suscribirse a unas políticas que uno ni siquiera termina leyendo y donde uno prácticamente entrega y se rinde en cuanto a los derechos individuales que uno puede tener como ciudadano esto estas compañías que he mencionado están en este momento bajo investigación por la influencia que han tenido para manipular el resultado de la elección del 2020 en los eeuu pero también para hacer por haber sido parte de ese proceso de linchamiento político y moral que han interpretado en contra de donald trump y en contra de las personas que son de filiación conservadora ustedes han sido testigos de cómo se han venido eliminando suspendiendo en forma sistemática todas aquellas cuentas que de alguna manera expresan ideas que son contrarias a las matrices de opiniones que se puedan que se quieren crear quiero citar por ejemplo para este análisis el caso de google decidió que esta semana es la semana para celebrar el transgénero y sin preguntarme a mí y sin respetar digamos mi calidad moral y mis convicciones políticas religiosas o sociales google me quiere imponer como algo normal que yo tengo que unirme a la celebración de la semana transgénero este ejemplo es para ilustrar lo que ellos han venido haciendo posicionando estas ideas que normalmente van en contra del estado en contra de cualquier intento de regularlos a ellos en contra de la familia estableciendo como normales valores que no son tales que son en realidad prácticamente antivalores y estas compañías se han visto atacadas por supuesto por las políticas de una persona como donald trump que no se rinde ante este tipo de oligarquía y curiosamente pareciera un contrasentido que yo trate de explicar hoy que estas corporaciones están conspirando en contra de trump cuando estamos hablando de un donald trump que cuya imagen es la de un hombre exitoso de negocios un hombre que ha dirigido corporaciones de manera exitosa y que uno supone uno creería que debería existir algún tipo de solidaridad entre o afinidad entre esas corporaciones con una persona que ha tenido una carrera exitosa en el mundo corporativo pero no es así y la razón por la cual esto no es así es porque donald trump ha desarrollado políticas que van en contra de los intereses y de las agendas que estas corporaciones están apoyando el caso por ejemplo para tomar una de ellas que no es que están el negocio de la comunicación y de la información pero también el negocio de los servicios el caso de amazon amazon produce prácticamente el 90 por ciento de los productos que pone a disposición de sus usuarios de su plataforma que están manufacturados están fabricados en china esto porque amazon considera que es mucho más barato pagar una mano de obra en centavos de dólar en china y no hacerlo en los eeuu tendría que estar obligada pues a pagar salarios del centro pero esto es uno de los ejemplos de cómo en eeuu se ha comenzado se ha consolidado un proceso para desindustrializar la economía y para explicarle y decirle a los americanos que es preferible es el precio de la comodidad de que el precio de tener un iphone que en otras condiciones podría costar tres mil dólares entonces es preferible que se fabrique en china y eeuu podría tener por ejemplo un iphone que se puede aunque el costo sean tres mil dólares por ejemplo que se puede adquirir en 500 dólares y donald trump estableció una política para revertir ese proceso compañías grandes corporaciones por ejemplo como amazon tienen conexiones con alibaba y que otra gran multinacional que impulsa y que crece al calor del gobierno chino del partido comunista chino se ven afectadas por estas políticas cuando se establece en una decisión donde deben tener igualdad de condiciones para traer sus productos al mercado interno a los eeuu y por supuesto estas corporaciones además las que las grandes cadenas de televisión los periódicos el caso de cnn el mismo caso de fox aunque pretenda ser una cadena supuestamente conservadora el caso de periódicos como el new york times que se encargan sistemáticamente todos los días de crear matrices ya en los últimos días lo que hemos visto simplemente es que cualquier reclamo que se presente con declaraciones juradas que se presente sustentado es etiquetado como información falsa con esto han hecho otro negocio que el negocio del llamado fake news en estas compañías se han convertido en grandes sensores y de alguna manera podemos ver que esta compañía se están comportando exactamente como actúa el estado en la china comunista con el control del partido comunista en china con un esquema absolutamente totalitario ayer vimos por ejemplo como los presidentes de estas compañías twitter y facebook fueron interpelados por el senado norteamericano y de una manera muy fresca y olímpica ellos prácticamente se dan el lujo de decir que ellos no saben que ellos no recuerdan pero fueron puestos en evidencia por la gran cantidad de cuentas que han eliminado simplemente porque defienden criterios que están en contra de las agendas que ellos quieren impulsar también a ellos se les acusa de hacer prácticamente una coordinación esto en la ley americana sería una con una conspiración que es ponerse de acuerdo para que la misma gente cuyas cuentas son eliminadas en twitter también no sean en facebook y en google a esto por supuesto hay que agregar la manera como ellos están manipulando los algoritmos en forma tal que la información que uno cree que está fluyendo en forma libre en realidad e información que es completamente manipulada que es fabricada que es manufacturada a la medida de los intereses de estas corporaciones este es un tema que es muy importante para entender que en esta batalla en este proceso que se está intentando en el desarrollo de este golpe de estado que está en curso en los eeuu estas corporaciones mediáticas han tenido un papel sumamente importante y lo siguen manteniendo pareciera que se comportan como un estado dentro del estado no hay poder soberano no hay autoridad que le diga al señor jack dorsey o al señor zuckerberg que hay algún tipo de regulación porque ellos de una manera muy cómoda se defienden dentro de la idea de la libertad de expresión pero una libertad de expresión que les permite a ellos decir que es la verdad no puede ser que una persona en el silicon valley detrás de un escritorio decida lo que es la verdad y lo que no es la verdad yo creo que estamos acá frente a la instalación no solamente el desarrollo de lo que es un golpe de estado para desconocer la victoria de trump sino frente a la instalación de un peligroso modelo de totalitarismo comunista que permite controlar la gente y que nos quiere presentar estas cosas que son anormales que las hemos visto quienes hemos dado la lucha en venezuela en los últimos 20 años hemos visto cómo se comporta un estado totalitario y esto es lo que se comienza a ver ahora en eeuu con la influencia de estas corporaciones que tratan de imponer a la fuerza un resultado en los últimos días todas estas denuncias que han sido hechas se han querido silenciar y la gente le ha tocado que ir pues a otras cadenas a otras plataformas que son independientes lo importante es que los ciudadanos tengamos conciencia de que hay un peligro una amenaza real en contra de la libertad y de que dos venezolanos específicamente las personas que me escuchan no podemos quedarnos de brazos cruzados no podemos ser indiferentes cuando nuestro mejor aliado que es los eeuu de norteamérica es una república que en este momento está sometida bajo ataque bajo ataque no solamente del partido socialista supuestamente democrático los eeuu bajo ataque no solamente de estas corporaciones que se han confabulado para desconocer la decisión de los ciudadanos y para tratar de imponer por la fuerza de los hechos un resultado diferente sino también una república que está bajo ataque de su propio estado profundo que es esta burocracia que está parasitando dentro del estado norteamericano y que lamentablemente lo que ellos quieren es buscar la manera de subvertir lo que debería ser una decisión soberana de todos los ciudadanos